Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, mi nombre es Carmen Martínez, te encuentras en la zona de entrevista y estoy muy feliz de darle la bienvenida a Aranza Vizcaya, quien es una cantante leonesa que está presentando su sencillo, ya está sonando en radio, seguramente tú lo has escuchado, pero bueno, te saludo con mucho gusto Aranza, ¿cómo estás? Bien Carmen, muy contenta de estar aquí finalmente con ustedes, gracias por la apertura, por el espacio, primero que nada Pues sí, en efecto, estoy aquí contenta, orgullosamente leonesa, gente bonita de Guanajuato Yo soy Avizcaya, artísticamente, me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter Y pues nada Carmen, aquí estoy haciendo la difusión que estamos realizando hoy día, precisamente para el proyecto que hoy, como bien dices, pues estoy aquí lanzando, ¿no? Con mi música, con todo el proyecto que traigo Es que me encanta además el nombre de tu sencillo relacionado ahorita con lo que estamos haciendo, que es preguntarte, ¿no? En sencillos, no me preguntes Sí, exactamente, luego la gente piensa que soy grosera porque me dicen, oye, tu sencillo, yo no me preguntes, ¿qué? No, así se llama Así se llama, exactamente Oye, pero es interesante, Aranza, yo te conozco ya desde hace un par de años, conozco un poco de tu trayectoria artística, de lo que has estado haciendo, de sencillos previos Pero cuéntame un poco cómo ha sido el proceso para llegar hasta aquí, para tener ya un sencillo sonando en radio Para ya estar dándote a conocer, no solamente a nivel local, sino también nacional ¿Cuál ha sido tu proceso en esta etapa de transformación? Híjole, ha sido enorme porque, pues, tú me conociste haciendo videos covers, youtuber Pero en ese proceso sí fue muy largo, porque estoy hablando de que no fue un año, fueron tres años para, pues, elaborar y producir mi material discográfico Pues que estoy súper contenta porque son temas inéditos, son totalmente canciones originales Que creo que también eso hace falta hoy día a la música, ¿no? Darle eso bonito Y ha sido duro, es un proceso muy, muy largo Actualmente, pues, decidimos empezar a sonar en mi tierra, en León No quisimos irnos primero a Ciudad de México como otros artistas, ¿no? Yo sí estuve muy enfocada y muy también intensa en ese tema, diciendo No, yo quiero salir de León, yo quiero que la gente de León me ubique Porque luego no está padre que te vas a otra ciudad, suenas en otra ciudad y llegas a tu ciudad natal y nadie te ubica Y, pues, ahorita ya estamos sonando en radio local, en los 40, en EXA, que son radios, pues, aquí conocidas Y está el tema No me preguntes, entonces, más o menos, pues, así ha sido, ¿no? La historia Oye, es interesante también saber que son temas inéditos, ¿cuál es la inspiración? ¿De qué tratan tus temas? ¿Qué es lo que nos vas a platicar a través de tu música? Que también ya pueden encontrar en Spotify, ¿verdad? Sí, exactamente. Mi música habla de amor, desamor, como buena mujer que soy, ¿verdad? Enamorada, muy, muy... Yo creo que la inspiración ha sido la pasión Yo soy una mujer muy pasional en todo lo que hago, en mis relaciones, en el trabajo, en la música Y lo plasmo muy bien en los temas que pueden escuchar Especialmente No me preguntes, es una canción que habla sobre la etapa de enamoramiento Donde apenas estás conociendo a la persona y ya se te hace corto verla o verlo Porque, pues, es una canción que no tiene un género Al final le cuentas, la canto yo como mujer Pero un hombre se la puede cantar a una mujer y viceversa Y habla mucho, en ese sentido, de la primera etapa del enamoramiento Donde se te hace larga la semana, porque la canción empieza así, empieza la semana Y ya dices, ya la quiero ver, ya lo quiero ver Y está muy padre, porque también en la etapa de enamoramiento haces muchísimas locuras Muchísimas locuras Y es exactamente ahí donde dices, no me preguntes por qué, no pienses lo que fue Ni busques tampoco lógica, porque no voy a encontrarle lógica a esto que estoy sintiendo ahorita Que es la primera etapa toda intensa de una relación Entonces plasma muy bien esa parte Digo, hay gente que a lo mejor no lo vive así Hay gente que se la lleva despacio, yo no Yo sí voy como más rápido Yo tampoco Pero sí, básicamente es plasmar esas emociones de amor, desamor Y me adelanto, porque todas las canciones hablan al amor en general Yo estoy con esa bandera de que el amor es universal Entonces mis canciones no tienen género De hecho, cuando las escuchen, no están dirigidas a un femenino o un masculino Independientemente que las cante una mujer Oye, también yo sí te quiero preguntar La verdad es que mi especialidad es preguntar y te tengo que preguntar ¿Cuál es el siguiente sencillo? ¿Qué es lo que falta? ¿En qué etapa de la promoción estás? Te vi también muy activa esta semana, no solamente en León Andas promocionándote en otros estados ¿Qué va para ti? ¿Qué sigue? Ya vienen cosas muy interesantes En efecto, la semana estuve en Guadalajara, en Tierra Tapatía por primera vez Estuvimos haciendo un showcase, rueda de prensa Estábamos promocionando, no me preguntes, aquí en el estado de Guanajuato Porque estamos abarcando todo el estado en los medios Sin embargo, el próximo mes vamos a lanzar aquí en el estado ya mi segunda canción Que es Arrepentida Pero pues nos estamos moviendo con mi primer sencillo en otros estados Que es Guadalajara Vamos a estar teniendo, estamos viviendo para las fiestas precisamente este mes de octubre En Guadalajara Estamos viendo en Ciudad de México viajar a Talanepantla Y traemos pues algo, proyectos muy interesantes de promoción En ciudades y en estados muy específicos también donde pues Como mi género es pop, Carmen Pop rock Entonces también estamos pues viendo en donde hay como más personas o público que les guste el género pop Nos enfocamos aquí en el estado y nos vamos a Guadalajara y vamos a estar en Ciudad de México forzosamente También es importante saber cuál es tu inspiración de área, cuál es tu rutina Como para poder mantenerte porque yo sé que además tienes trabajo, además haces ejercicio ¿Cómo encuentras esta capacidad de hacer todo a la vez? Híjole, te puedo decir que necesitas ser muy organizado Cuesta trabajo, ¿por qué? Porque tienes que ser muy disciplinado, porque no te puedes traspasar en la comida Porque las comidas son las más importantes Desde eso, desde dormir mínimo tus ocho horas De trabajar, de hacer ejercicio, de ensayar, de seguir componiendo Porque también voy al estudio, seguimos componiendo canciones, temas Estamos produciendo de hecho también Independientemente de que ya tenemos un material discográfico Seguimos produciendo canciones ¿Por qué? Porque la creatividad continúa y pues no la puedes dejar pasar Tienes que plasmar las emociones o la creatividad en el momento que llega Entonces sí es difícil, sobre todo porque ahorita todavía no me estoy dedicando al 100% a la música Todavía estoy con actividades laborales propias Entonces estoy así como en esa balanza, no en ese equilibrio Pero pues te puedo decir que como cantante independiente Porque ese es el punto, ¿no? El medular Gente bonita que me está viendo, si hay ahí alguna persona interesada que quiera sustentar también este proyecto adelante Porque pues este proyecto es un esfuerzo de una servidora Donde todavía no tengo una disquera que me esté respaldando Entonces es encontrar ese punto, ¿no? Y también pues bueno, una forma de apoyar tu carrera A lo mejor no tenemos como el recurso para poder hacerlo Pero sí el recurso para poder llamar Exactamente Pedir tus canciones y escucharte también en plataformas ¿Cómo lo hacemos? Sí, gracias Carmen, porque bueno que tocas ese punto Y no me refiero al tema monetario Sino en efecto es Busquen, compartan en sus redes sociales Ustedes saben que las redes sociales hoy día Compartes, hay cosas que se viralizan así Entonces va de esa manera, ¿no? Va de esa forma No les cuesta nada compartir No les cuesta nada también reproducir o a sus contactos De esos 10 contactos que compartan mi canción Tal vez uno dice La verdad es que canta bien chido Y hay gente que diga Ay no, la verdad no me gustó Pero es válido Pero es la forma en que me pueden apoyar Y que pueden apoyar los talentos Que no tenemos, insisto, un respaldo, una disquera Y también pues la gente que también quiera comprar mi material también Lo puede comprar en iTunes Ahí sí, ahí digitalmente se lo pueden comprar Perfecto, pues entonces pedir No me preguntes Sí, también en la radio En la radio Pueden marcar Pedir ese sencillo Entre más toquen sus canciones También será un apoyo para ella Y ustedes también pueden aprovechar y disfrutar De una cantante leonesa dedicada, entregada Y pues que está despuntando la carrera De una manera bastante sólida Y bastante comprometida Te agradecemos mucho Deseo que te vaya muy bien la promoción Que tengas mucho éxito Gracias, gracias Y pues también que nos estemos escuchando Y que vengas próximamente con nosotros A presentarnos otras cosas Claro que sí, Carmen Muchas gracias por el espacio Les voy a traer bastantes, bastantes sorpresas Porque pues vamos a seguir trabajando Este es el inicio solamente Y gracias Carmen nuevamente por el espacio Sonafranca No se les olvide buscarme a Vizcaya En todas las redes sociales En Spotify, iTunes, Deezer, Amazon, YouTube Ahí tengo todo mi material Pues solicitan también en el radio local a Vizcaya No me preguntes Y bueno, pues así como llegamos al final de esta entrevista Yo le agradezco su preferencia Lo invito a que continúe pendiente de toda la información A través de Zona Franca No me preguntes por qué No pienses lo que fue Ni busques lógica Que ni lo voy a entender No digas que no está bien Si nos encantan los dos Esta sensación Estar junto es tu y yo